Las situaciones hemos visto inclinadas o en situaciones de forjados, las hemos visto antes. ¿Vale? Muy bien. Decíamos también que había otras situaciones en las que se podía poner en riesgo, recuerden en el segundo cuadro que les enseñé, elementos de la cubierta plana y que tenían que ver con los pretiles y las fisuras en los pretiles. Y además hablábamos de fisuraciones que tenían que ver con empujes. Ya lo presentó el otro día Teresita Palabela, la típica fisuración que se produce en los pretiles cuando los contrapisos de formación de pendientes empujan por dilatación. Este es un ejemplo concreto. O este tipo de fisuras. ¿Vale? Claro, es decir, luego veremos las actuaciones cuando veamos la parte de cerramientos. Pero si tenemos identificada perfectamente la causa, pues la actuación puede ser de una determinada sencillez y si no hemos perdido estabilidad suficiente no hay por qué alarmarse ni recomponer la posición del pretil si no se ha perdido estabilidad suficiente. Basta con cortar por dentro y hacer una junta elástica. ¿Vale? Entonces, esas estimaciones pues son fundamentales. Bien. Vamos a empezar a ver ahora un repaso de los distintos defectos que nos podemos encontrar en una cubierta y que comprometen ya no la estabilidad, que por supuesto en muchas ocasiones también compromete la impermeabilidad, consecuencia directa, evidente, sino simplemente la impermeabilidad. Bien. Tenemos una cubierta y tenemos agua. Ese es el síntoma evidente de que está fallando la impermeabilidad. Bien, de forma escandalosa o de forma más escondida. Vamos a ver cuáles son las situaciones que nos vamos a encontrar. En las lesiones que afectan a la impermeabilidad, pues decíamos que en lo que tiene que ver con la impermeabilización podíamos encontrar deterioros que podían ser por envejecimiento o por perforación. Hay más deterioros. Deformación de la lámina impermeabilizante y encuentros con paramentos, fisuras o piezas desprendidas. En términos generales, las consecuencias de un fallo en la impermeabilidad normalmente afectan a las condiciones de uso de habitabilidad del espacio inferior. Y en función de ponderar esa compatibilidad, pues es de mayor o menor gravedad. No es lo mismo unas goteras en unos garajes que una entrada de agua de cierta importancia en un espacio habitable. Bien. Cuestiones evidentes. En las cubiertas planas, causa principal, el deterioro de la impermeabilización o protección insuficiente. Claro, tenemos aquí dos casos. En este, una jardinera en la que no funcionan los sistemas de drenaje y evacuación de agua. Entonces, hay un encharcamiento permanente de la jardinera que supera las condiciones normales para las que una jardinera se construye, que implican contener la humedad, pero tener una cierta capacidad de drenaje. Ahí vemos otra situación en la que, por ejemplo, ven ustedes, ahí tenemos una evacuación de agua que está por encima de su gota. Con lo que hay una parte de esa lámina que está permanentemente encharcada. Esa parte tiene un deterioro precipitado sobre la vida normal de una lámina y genera una gotera. ¿Vale? Claro, esas goteras, ¿qué ocurre? A veces tienen una lectura inmediata y evidente y otras veces, y ya lo saben ustedes por experiencia, el agua se mueve dentro de lo construido y no siempre baja en la vertical, que sería lo perfecto, que bajara siempre en la vertical, sino que empieza a jugar por lo construido y hay que ir en busca de la fuente inicial. Claro, la jardinera. Pero junto a la jardinera también ves otras fisuras de otros materiales de revestido. Y antes que desmontar la jardinera y que el problema no sea de la jardinera, no sabe si apurar. Estas situaciones son las que ustedes están acostumbrados a ver cuando han visitado edificios y son las que hay que ir ponderando. Entonces, cuando estamos en la parte de informar, si no está claro, no está claro. Si las causas pueden ser dos, son dos. Y si para desechar una de ellas hace falta desmontar parte de la jardinera, pues hay que hacerlo. Y es que no se puede abordar de otra forma. Bien, esto es importante. Tenemos los deterioros del elemento de impermeabilización. Tenemos una posibilidad que es la incompatibilidad de impermeabilizantes. Es decir, la incompatibilidad química de los materiales con los que está resuelta una determinada solución de impermeabilización es, con frecuencia, causa de un deterioro precipitado. Claro, vayamos por partes. Esto no nos sirve para ir probablemente a ver los problemas de un edificio de 30 años que está dando problemas de humedad. Si sobre él no se ha intervenido recientemente, no puede ser un problema de incompatibilidad. Las incompatibilidades tienen unos periodos en los que efectivamente afloran como incompatibles. Y son periodos relativamente pequeños. Ahora, no se preocupen que con todo el boom inmobiliario que tiene ahora mismo Mar del Plata, dentro de cinco años les estarán llamando para que hagan informes de defectos en edificios recién entregados. Y ahí se abre todo un nuevo escenario que todavía aquí no estaba muy, por lo que yo conozco la ciudad, no estaba muy abierto, que es el de las demandas de los propietarios contra los promotores y los constructores por haber recibido edificios de cinco, ocho, seis años de antigüedad o menos, que tienen defectos de funcionamiento. Y ahí sí, ahí sí, porque ahí sí ha aparecido la utilización en un boom inmobiliario como este de materiales que son nuevos, que han aparecido en el mercado, que no estaban contrastados por la práctica. Ahí sí se ha construido de una forma relativamente precipitada. Ahí el coste económico animaba a que las cosas fuesen rápidas y se resolviesen pronto. Entonces, ahí sí tienen ustedes que contemplar con una cierta probabilidad la incompatibilidad. Claro, esa incompatibilidad es el problema que tienen, es que no está en la lista hecha. No está hecha la lista de incompatibilidades. No se puede decir, esto es material. Está hecha la lista de algunas incompatibilidades, pero no está hecha la de todas. ¿Cómo podemos saber si hay un problema de incompatibilidad? Eso sí puede, en general, responder a una lógica parecida. Cuando hay un problema de incompatibilidad, nosotros al descubrir la lámina, ahora creo que vamos a ver uno, al descubrir la lámina nos encontramos con un determinado tipo de lesión, que es puntual, concreta y que no es, o sea, es generalizada, pero no es continua, mientras que el envejecimiento normal sí es continuo. Entonces, esa es la diferencia que en una lámina de poca vida, de poca antigüedad, 8, 10 años, nos podría hacer pensar que, efectivamente, ha habido un problema de incompatibilidad. Porque es algo parecido a lo que ocurre con la corrosión generalizada, con la corrosión en los aceros. Es un problema realmente puntual de reacción química. Bien. Bueno, pues pasamos a otro... Muy pesado, ¿se está haciendo? Esa es la forma... Hay otra foto mejor. Hay otra foto mejor. Pero sí, esa es una incompatibilidad química, efectivamente. Son lesiones que se extienden en zonas amplias, pero que tienen localización puntual. Es como un picao, como cuando a la fruta la golpea el pedrisco, ¿no? Pues entonces, ese tipo de lesiones son incompatibilidades químicas con frecuencia, ¿vale? Que pueden tener origen desde el propio... Es decir, las gravas con las que se cubre una lámina. Que tengan, como parece algo que se puede descuidar, que tengan algún componente de calcio, de carbonato. Y que efectivamente eso destila con el lavado de lluvia y afecta negativamente algún plástico. O afecta negativamente algún componente de la asfáltica. Entonces, ya les digo, el problema es que no está hecha la lista de incompatibilidades. No está hecha. Entonces, tienen que registrarlo, sobre todo en tiempos que van entre los 5 y los 15 años. Si ahí en medio hay un problema de la lámina, una causa puede ser incompatibilidad, ¿vale? Bien. Otras situaciones posibles. Las mencionábamos antes. Las perforaciones puntuales de las láminas. Y otras posibles, el paso de instalaciones. ¿Vale? En las perforaciones puntuales, nos encontramos con el problema no solo de la rotura mecánica, sino de que la propia perforación se convierta a través de corrosión en un elemento que deteriore el soporte. Y contribuye así a generar una vía de humedad. Eso es muy, muy, muy frecuente. O sea, cuando veamos envolvente, lo veremos, que con frecuencia los elementos de anclaje de las carpinterías y de las protecciones, que llaman ustedes también aquí cerramiento, en las fábricas y en los elementos, son vías de entrada de agua. Por otra parte, sí tenemos que hablar de las situaciones de estas instalaciones. Esta situación merece una mención especial. Es decir, con frecuencia, con frecuencia, se produce la colocación de instalaciones, posteriormente a la terminación del edificio, taladrando, entrando en vertical, protegiendo con algún tipo de sellado que durante algún tiempo tiene una cierta eficacia. Y, claro, eso genera situaciones absolutamente lamentables. ¿Por qué? Pues porque son materiales cuyo objeto no es ese, y entonces la durabilidad de su función de sellado a veces es escasísima. Entonces, ahí sí hay una situación grave. Eso, lógicamente, tendría una solución mucho más adecuada si en cada punto en el que tienen que entrar instalaciones en la cubierta, se generase, pues, un elemento de fábrica vertical, cubierto, y entrase por el lateral, ¿cómo se llama? ¿Cómo se lo llamarían? Un canal, no. Un ducto. No, sería como una caja. Un nicho. Un nicho. De obra en el que entra el tubo, de forma que... Ah, bueno, aquí tenemos aquí. Sí, sí, tenemos aquí. Sería algo así. Se le conoce con ese nombre. Esta es la planta, y este es el forjado. Y aquí tenemos que taladrar. Entonces, construimos con ladrillo un elemento, que lo protegemos con cubierta, y entramos los tubos por aquí. Esas soluciones, claro, ¿qué ocurre? Que en estas actuaciones viene el instalador, y el instalador no viene acompañado de un albañil o de unos operarios, y por ahorrar y hacer las cosas más, pues, se producen estas cosas, ¿vale? Bien. Estas también, estas son fáciles de detectar, salvo que esta sea la vía de entrada y el agua aparezca en otro lado. ¿Qué pasa con frecuencia? Y cuando ahí tenemos un problema de comunidades, de propietarios, dicen, hombre, si la humedad está allí, ¿cómo va a venir el agua desde allí? Y esas situaciones son las que complican esto. Bien. Bueno. Seguimos con el tema de los problemas de impermeabilidad. Cuando nosotros tenemos un problema de entrada de agua en un espacio, en un recinto, una de las cuestiones que tenemos que hacer es la de valorar la importancia, y eso hay que hacerlo siempre en función de las condiciones de uso del edificio. Puede haber entradas de agua que pueden esperar pacientemente a que se haga una demanda, se llame al seguro, el seguro se decida pagar, puede esperar ocho o diez meses, no hay problema, y otras que no pueden esperar esas gestiones y que necesitan una intervención inmediata. Y claro, ahí ustedes se la juegan, porque cuando nosotros decimos que efectivamente la causa de esa entrada de agua en un domicilio donde efectivamente no se puede convivir con esa humedad es la jardinera.